Usted sabe, regla de oro, con la mujer de un amigo, cero par cero. ¿Sabes qué siento? Que es la mujer de mi vida. ¿Vos alguna vez te has enamorado? Que yo le pusiera los cachos a Emilio Coppó. Vos nunca, nunca vas a entender qué hablo. Mira, Emilio, no sabes nada de mí. Esa es tu protección. Vos sos bueno y los buenos siempre sufren.